bueno y seguimos con la colección de pokemon os voy a enseñar los nuevos que he hecho lo pongo de cerquita para que lo veáis si lo podéis hacer y aquí fijaos aquí tengo tres modelos diferentes tengo este este y este estos dos son los mismos pokemon pero bueno en diferente postura podéis hacer el que más os guste a mi como me gustaron los dos digo bueno pues hago los dos ya sabéis si os gusta alguno solo tenéis que dar al pause y fijaos como lo he hecho ir contando las bolitas y colocándolas en en el telar a chayizar y aquí a chayizar más pequeño si no lo veis bien o queréis que os ponga alguno más de cerca o algo me escribís abajo y me decís cuál y ya pongo otro vídeo de cómo se hace acercándolo más y contando las bolitas por si alguno no nos dais no lo podéis contar no os habéis dado cuenta cuántas son este quedó muy muy bonito snorlax este es mi pokemon favorito como mola y por último este este lo voy a poner así un poquito más cerca para que quepa entero bueno tiene que ser así para que se vea entero la parte de fuera la hice de color marrón porque se me acabó el negro pero lo podéis hacer del color que queráis la parte de fuera incluso no ponerla si no le ponéis tampoco la parte de fuera no pasa nada pero es esto son los bordes mira en este lo he puesto negro en este si le queda bien en este en cambio si no lo pusiera pues no pasa nada en este también le puse los bordes marrones pero bueno se los podéis poner negros que le quedará mejor porque a mí se me acabó y nada esta es la colección de pokemon seguiremos haciendo pokemon ay mirad estos los bichos que no había hecho ningún bicho digo voy a hacer unos cuantos y ya iré subiendo más bichos que me habéis pedido de insectos y nada si os ha gustado pues ya sabéis darme un like adiós adiós